Desde abril de 2018, la Biblioteca Fray Vicente Solano de la Municipalidad de Girón cerró sus puertas para dar paso a la restauración del inmueble donde funcionaba. El plazo se dijo sería de cinco meses, sin embargo ya van diez. Los más de 7 mil libros existentes estaban siendo clasificados técnicamente e ingresados a una base de datos en internet en la página web www.bibliotecajirón.com. Estos fueron encartonados y hoy permanecen en una bodega en el Centro Comercial Girón. La funcionaria que allí laboraba al momento colabora en el Departamento de la Unidad de Gestión Ambiental. A más del servicio de biblioteca, a este lugar llegaban estudiantes a solicitar computadoras con conexión a internet y así podían investigar y cumplir sus trabajos estudiantiles y realizar impresiones. La Biblioteca Fray Vicente Solano tiene un largo historial desde su fecha de creación. Se tiene referencia que fue inaugurada el 27 de febrero de 1956 con el nombre de Biblioteca Gran Colombiana. A un inicio se la instauró en la Casa de los Tratados, de allí pasó a donde hoy son las oficinas de recaudación municipal y desde este sitio se instaló en este inmueble del GAD Girón. De aquí, según se dijo, pasaría a su lugar definitivo y moderno en la calle García Moreno, pues en la administración del exalcalde Jorge Duque se levantó esta edificación para la biblioteca, videoteca e internet. Pero en cuanto se inauguró el 4 de abril de 2014, a pocos días de concluir la administración, pasó a prestar otras funciones y se evidenció que la estructura no prestaba las facilidades para tales funciones. No era acorde para sala de lectura, bodega de libros y servicio de internet. Entonces el espacio fue ocupado por el Info Centro y otras oficinas y la biblioteca continuó en el vetusto espacio. Ya en la presente administración, luego de una primera intervención en el edificio se dijo que éste quedaría habilitado. Sin embargo, no fue así. Las obras concluyeron y se observan nuevos trabajos, pero el futuro de la Biblioteca Municipal de Girón no estaría en esta edificación, sino en el antiguo dispensario médico, donde se aspira a refaccionarlo para que allí funcione. Ya existe un proyecto, manifiestan, pero el recurso no. Entonces la apertura de la Biblioteca Fray Vicente Solano del municipio de Girón, así como van las cosas, tendrá que permanecer cerrada. No se sabe qué tiempo más y los miles de libros encartonados en una bodega. Ojalá protegidos y libres de factores que puedan dañarlos, como la humedad. Gracias por ver el video.